El departamento Rizeralda y su policía cumplen 50 años de creación, por eso este año regresa la ruta por los caminos de Rizeralda, homenaje al pueblo campesino. Esta vez su recorrido llegará a todos sus municipios, iniciando el primero y finalizando el 10 de febrero del año 2017. Quiero contarles varias historias, un viaje, un sueño hecho realidad llamado Rizeralda, un territorio seguro, en paz, progresista, con pueblos cimentados en la fe y en la labranza. Una ruta que abraza el verde de su mapa, combinado con el amarillo grobo de riqueza, mismo color de su pañolón y la dureza de sus botas. Son ellos los carabineros de Colombia que nuevamente salieron a llevar el mensaje de seguridad, el mensaje de paz y sobre todo a decirles a los campesinos que estén seguros, que el campo es y será por siempre su hogar. De manos de la máxima autoridad presente y desde la ciudad del civismo, la perla del otún, la ciudad de las puertas abiertas, la querendona, trasnochadora y morena, Pereira, fue entregado el estandarte que un maestro del bambuco lo inmortalizara como triunfante la higrosa bandera, que el abrazo fraterno formaran sus catorce lucientes estrellas sobre verde de mapa y labranza. Y así pues, partieron los jinetes cruzando el simbólico río sobre el puente monumental con nombre de presidente, que sirve como unión de dos pueblos ancestrales, calcanos y antioqueños, que dieron origen a sus actuales habitantes. Por el suelo de la ciudad más joven, grande y emprendedora, con nombre de dos quebradas, se abren paso en medio de industrias y edificios para llegar a su primera parada. Y para contarles a los niños que la alegría es la mayor terapia, y con el estómago satisfecho y el corazón contento, emprendieron la ruta conquistando los altos del oso y de la virgen, para contemplar la majestuosidad de su gracia más cerca del cielo, pero también del agua. Los descendientes de Fermín, la capital del chorizo, de las araucarias, dieron la bienvenida en medio de música popular, recordando el ferrocarril, con la misma calurosidad de sus aguas termales, propias de un pueblo muy paisa. Finalizó así, la primera jornada de la titánica gesta, caballos a descansar, y carabineros a dormir. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, los cariñosamente llamados hueveros, despidieron los ruteros. Montaña y tras montaña, llegaron a un pueblo muy ecológico, limpio y muy verde. La villa rica de Segovia, hoy Marsella, les abrió las puertas de su emblemática plaza, y en abrazo de amistad, les dijo, ¡sígase pues! Están en su casa. En medio de bailes y alegría, la fiesta se prolongó hasta que el sol se fuera a descansar a sus aposentos. Ya contemplando el valle de Sopinga, se escuchó en el horizonte los tonos melódicos de un viejo farol. Pueblo del caballero, de la caña y del sol, señora morena y alegre, la virginia, los vio llegar. Y con palabras cordiales, el alcalde expresó a la comitiva su caluroso saludo de bienvenida, lleno de orgullo y gratitud. Y como si el rey sol se opusiera a que se conquistaran sus alturas, donde ya es soberano, los carabineros por poco eran vencidos. Pero el tesón y resistencia de sus equinos, compañeros fieles, permitieron coronar el alto de Balboa, pequeña y acogedora aldea. Sus banderas sinoples dieron marco a su llegada, y con canciones de guitarra, permitieron descansar, haciendo una parada. Soterado el mediodía, bajaron por empinadas laderas que enseñaron la belleza del cañón del río Monos. Y cuando el ocaso llegó a su esplendor, entraron los carabineros a un pueblo de mucha paz, con nombre de señora, la Celia, quien en un abrazo de madre recibió a la caballería para finalizar la muy cálida jornada. En el cuarto día, la ruta recorrería un camino de arriería, y como cual judío a peregrinación, se subiría en medio de la sudoración, para contemplar a lo lejos la torre de su templo bajo la sombra imponente del tatamá. Un santuario de la naturaleza, un santuario de los colores, santuario de los amores, santuario de los balcones, abriendo ya sus corazones. Así que sin descanso y con el sol a cuestas, encontramos en historia de colonos y calles empinadas, la capital del viento, donde se homenajean a arrieros. Allí, en Apía, desfilaron los del sombrero de fieltro. ¡Apriétense los barbuquejos, señores, porque el sombrero se lo lleva la traviesa brisa! La ruta se dividió, y en Huática, en pleno mercado, estudiantes y campesinos, observaron con admiración los portadores del blasón, que proseguían la gesta con mensajes de seguridad. Tiempo para complacer los paladares exquisitos, y que degustan en su paso el ya tradicional cubis con la galleta cuca. De otro lado, el ramal de la ruta finaliza hacia donde comienza un pulmón del mundo. Pueblo rico. Sí, un pueblo rico en recursos naturales, que unos pequeños en la distancia comienzan a avistar. Rico en humanidad, rico en diversidad. Por eso, no es un pueblo de mentiras, no, señor. Es un pueblo de verdad, un pueblo bien rico. En el rostro de los caballos y carabineros, se comienza a ver la fatiga, cuando se acerca la ruta a su fin. Desde lo lejos, se siente el olor a trapiche montañero, de miel de caña, de caña panelera. Aquel que es proveedor de energías, para recuperar las fuerzas. Quinchía con su aroma. Quinchía muy tradicional. Con olor a molienda, se levanta como el ave fénix. Pueblo que con fe, recupera su templo, recupera su historia. El octavo día, en el ocaso de la ruta, un río de loras se mira allí correr. ¡Ese mismo río Sopinga! Pero más arriba, donde casi nacen sus aguas. Allí llegamos a Mistrató, el último municipio de Risaralda, pero el primero para los colonos antioqueños, que buscaron prosperidad en estas zonas. La plaza de los colores vivos, en medio de bambucos y bailes en veras, fueron sus anfitriones, los anfitriones de los conquistadores de montañas, los carabineros de Colombia. Estando el sol en su máxima expresión y el cielo tan azul como nunca se había visto, el verde de las montañas se tornan parcialmente de amarillo, síntoma indudable que se llegaba a la Villa de los Guayacanes, la tierra de la alegría y capital cafetera del departamento. Allí los descendientes de Antonio María Hoyos Gómez, engalanaron sus balcones de verde, pino tinto y blanco, diciendo con un gesto, ¡Bienvenidos en Tauro del Orden! Al final, una foto para el recuerdo en el monumento a su inspiración, campesino honrado, frente a la luz de la gran cálida esfera. Un recorrido más de los carabineros de Colombia, un recuerdo para cada jinete, donde la mujer se abrió paso entre los hombres y demostró que ellas tienen la misma valentía y tesón. Queda el buen sabor del deber cumplido, las historias en el recuerdo de una titánica ruta. Los niños seguirán soñando en ser los montadores de inseparables y leales amigos cuadrúpedos. Las puertas están abiertas para que el campesino regrese y para que el turismo se desarrolle y permita que los moráneos aprecien la maravilla del gran Risaralda Verde. Y en unión, autoridades y comunidad, le demostremos a Colombia y el mundo que su campo es cada vez más seguro y en paz. Dios y Patria.